6,5 ¿Os parece? A mí no me parece A mí sinceramente me encanta Este cuadro Tenemos que reinterpretarlo Es un cuadro clásico, tenemos que reinterpretarlo Yo lo puse aquí como la Típica toalla de cuando te Sales de la ducha y te pones para secar el pelo Le puse un zumo de naranja Que no sé, me parecía que le da un toque gracioso Y bueno, luego cogí esta frase Que os voy a poner aquí de quién es Porque eso mal, no puse de quién era O sea, yo se lo dije a la profesora De quién era, pero no lo puse aquí Que no sé si era un crítico de arte o algo así Me hizo gracia que dice Todo el arte es malo, pero el arte moderno es el peor Entonces es como pues eso Una crítica a esa burla del arte Los cuadros de hace mucho tiempo Eso no me ha quedado nada oculto De cierta época Deformaban el cuerpo de las mujeres O alargaban ciertas zonas O bueno, eso lo modificaban Como el Photoshop de ahora Para que se acercase al canon de belleza A mí este me encanta Y un 6,5 Madre de Dios La perspectiva está guay No Qué grima Este es mi piel Bueno, pues está bastante bien, ¿no? A ver, podría estar mejor, la verdad Luego este era un trabajo que Me acuerdo que nos lo mandaron Con poquísimo tiempo Y era de recrear dibujos clásicos Sinceramente Ni idea de quiénes Eran las obras la mayoría Pero me acuerdo que Bueno, no sé si se está Es que no sé si se está viendo bien Yo creo que estoy enseñando mi rollo Pero bueno La verdad La verdad que estoy Me acuerdo que estaba muy contenta Y sigo estando muy contenta Con cómo hice Estos dibujos Este, por ejemplo, también Como digo No son míos O sea, no son míos Los dibujé yo Pero era Imitando obras Este, por ejemplo Es el de David Hockney Que ¿Os acordáis que os he mostrado El retrato mío? Pues era con este estilo Yo creo que lo hice bastante bien La verdad que de estos Mira, este es de Chile Este, me acuerdo que era de Goya Esto era Técnicos Bueno, me acuerdo que estaba Súper orgullosa del Kiwi Y sigo estando Así que es verdad que creo que aún Le podría haber metido más tonos Es que Uno era como texturas realistas Otro era Geométricas Esto Esto ni idea de qué era La hoja también creo que está bastante guay Ah Este me acuerdo Que Que era un bodegón Que hicimos en Navidad O sea, teníamos que hacerlo en casa Bueno, este me gusta bastante Podía ser más realista Pero es Es mucho más complicado De lo que parece Bueno, me encanta esto La presentación No, es que esto Yo me acuerdo que Se lo íbamos a entregar Todos así a la profesora Y dijo A ver, chiquillos Ponedme Un separador o algo Entonces Puedo escoger una Hoja de la libreta Si no lo hubiese Pues un poco más Guau Esto Se ve que era con Vale, esta era Experimentación De técnicas Con Acrílico A mí esto me encanta Tiene Bueno, no se va a apreciar Obviamente Pero Tiene mucho relieve Y ya solo puedo tocarlo Me parece muy satisfying Os haré luego Un Close up Se dice Porque es que este Me encanta Y la técnica Se llama dripping No lo he explicado Coges pintura Con pincel Y Coges mucho acrílico Y lo tiras así O sea Tienes como que sacudir El pincel Y lo que caiga En el lienzo En el papel Pues es lo que queda ahí Os recomiendo hacerlo En un Baño O sea En una bañera Y Teniendo en cuenta Que eso va a salir Disparado para todos lados Para el techo seguramente no A no ser que le des Con muchísima fuerza O que tengas el techo muy bajo Pero eso Que tened cuidado Y yo Lo hacía más bien Como de lado Para que eso Para que no llegase al techo Bueno Esto Es lo malo De estas técnicas Si es que se pegan Unas a otras Yo creo que era Con cáscara de huevo esto Y nada Pues eso Mezclar la pintura Con Con elementos Mira Lo pon aquí ya Pintura matérica Lo mezclé con Cáscara de huevo Luego lo mezclé con Es que no sé si era Azúcar Sal Me encanta Bueno esto parece gotel Es un poco feo Pero me encanta Mezclar El acrílico con cosas Y ver como quedó Luego tenemos que hacer Camas de colores Está fatal ¿No? O sea Este de aquí Si tenéis que hacer Camas de colores Con el amarillo A poco Lira que le metas Se os curcen mucho Entonces claro Yo aquí me pasé De ocho pueblos Espero vuestras opiniones En los comentarios Un besi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!